y bien amigos bueno el día de hoy es y pues bueno estoy aquí en un trabajo de una página web pero pues bueno yo estoy acostumbrado a trabajar este editor de atom aquí este ya lo está ya lo hemos tenido aquí en el canal ya vemos cómo trabajarlo pero bueno está en inglés la verdad es que no tengo problema con ello pero algunos pues si ahorita me estaban comentando de la versión en español y la verdad es que es muy fácil cambiarlo y para ello el vídeo pues bien bueno te vas aquí a file en el caso recuerda atom es un editor de html así es que bueno vamos a cambiarlo aquí vamos a ir a settings y bien que aparece esta pestaña abre la pestaña y te vas a instalar aquí es donde pues bueno vamos a buscar el paquete vamos a ponerle aquí a tom guión le vamos a poner y 18 a veces por aquí no me veo de hecho aquí está mira ya la versión vamos a ver si está por aquí bueno vamos a ponerlo completo que es 18 n así aquí está aquí está si es esta vamos a tener que instalarla hay otros pero bueno este sirve bastante bien este es el que ocupado a lo mejor pruebe después otra pero este está muy bien este paquete y bueno se está instalando ahora y es muy fácil cambiarle de versión la verdad es que es muy sencillo es bueno la verdad les sugiero tengo bueno les sugiero que aprenda aprendamos inglés ahí tengo la verdad un método muy muy bueno para ello voy a armar el paquete para mostrárselos y los que gusten entrar no será totalmente gratuito amigos así es que bueno aquí en este caso pues bueno nos vamos a bajamos 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 aquí esta lengua ingles dice ahí y vamos a cambiar bueno vamos a cambiarlo a español ahí está español aquí y bueno me dice que va a tener que reiniciar vamos a darle aquí y bueno ya me aparece en la versión en español bueno no sé qué pasó ahí está cambiando la ahí está ya cambiada la versión en español tengo que cerrar esto porque la verdad es que no lo estoy ocupando simplemente estoy ocupando la de menú aquí escribí mal ni decía y bien este pues bueno vamos a estar ocupando está y aquí está la versión en español con sus teclas también viene aquí y bueno es la versión en español ya de atom con una simple instalación de un paquete y pues bueno les dejo ahí este vídeo y bueno ya saben si les gustó si les fue útil denle un like suscríbanse y posteriormente estaré subiendo mucho más vídeos aquí hasta pronto amigos y